Perfecto, todo lo que usted quiera, pero yo necesito saber qué es lo que está pasando a mi amigo del alma, Boncó. A su amigo no le pasa nada, sencillamente que lo llevaron a hacerse unas placas. ¿Placas? Sí, unas placas. El doctor Figueroa quiere asegurarse de que no va a tener ningún problema físico. ¿Pues no tiene ningún problema físico? Bueno, señores, eso solamente lo pueden descartar las placas porque su amigo llegó con unos síntomas un poco raros al hospital, ¿sabes? No, 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 espérate un momentico. Habrá venido con síntomas raros y todo, pero mi amigo es muy, pero muy sano. No, su amigo no es sano nada. Además, uno es sano hasta que comience a estar enfermo. Una cosa, señor. A su amigo llegó con unas reacciones un poco raras. Pueden estar hablando perfectamente de un paciente con trauma para descartar ese tipo de enfermedades y hacerle una tomografía. Ah, ¿tomó también? Ahí se está en barco. Si tomó, sí. No, 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 no. Él no tomó. Eso tiene que ver con resonancia. Esperaré entonces aquí al doctor, ¿no? Sí, al doctor Figueroa enseguida lo venés por acá y le va a explicar. Además, es una inmencia. Qué bueno, qué bueno. Grabado de muchas universidades. Sí, qué bueno. Él le va a explicar eso perfectamente. Sí, gracias. Ah, ¿qué? Una cosa. ¿Qué? No vayas a ir al pasillo porque el horario de visita se acabó. Ok. Y si lo ponen ahí afuera, lo pueden inyectar. Ok. Ligerosamente. Sí, gracias. Ah, ¿qué? ¿Otra cosa? Sí. ¿No puedes estar acostado en la cama? No, no, yo no estoy acostado. No, si está como que no está acostado. Ah, sí, sí. Y hace falta que se levante porque tenemos cámaras. Sí, claro. Y no voy a cobrar este fin de mes. Sí, sí. A mí me encanta ir al cine. Sí, claro. Está bien. Gracias, José Manuel, gracias. ¡Mallito! ¡Mallito, mijo! ¡Ay, qué lindo! ¡Mallito! ¡Ay, mallito! ¡Maldita! ¡Ay, pero qué lindo! Está buena novia, está buena novia. ¡Ya, ya! ¡Mallito! ¡Mallito, mijo! ¡Ay, mamá! ¡Millito, mijo! ¡Millito, mijo! Oye, tú sabes que tú tienes una novia muy linda, ¿no? ¡Ah, mamá, mamá, yo la sé encantada, Consuelo! Venga acá, mía. ¿Tú no le vas a dar un abracito y un besito a tu suegro? Sí, como no, encantada. ¡Mallito! ¡Mallito! Sí, sí, mami. ¡Ay, papá, mamita, está tu casa, Millito! ¿Te gusta, mami, la casita? ¿Qué es eso? ¡Mamita, mami, qué es eso? ¡Mamita, mami, qué es eso! 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 Bueno, suerte que uno tiene en la vida. No nos vas a brindar nada para tomar. Tengo un ron buenísimo. Te voy a poner un poquito a ti y a mi mamá también. ¡Papá, no es así, que está en su casa! ¡Gracias, mija, gracias! No me irás a dar el ron de señor Carlos a él, ¿no? ¡Ay, Consuelo, pero yo le voy a negar a mi padre un poquito de ron! ¡Oye, mamá! ¡No, tío! ¡Qué es eso! ¡Esta cañón, él tiene esa botella marquana! Vamos a una cosa. Si se vacía un poco, le echamos agua después y ya está. ¡Agua! Mira, ve con tu suegra. Déjame aquí solo. Déjame aquí solo. ¡Suegra! Ven, ven, ven. Me gusta muy bien. Toma acá. Oye, tú sabes que este sí es del bueno, ¿eh? Sí, sí, mami. Este ron, ¿eh? Sí, también está. Ay, mamayita. ¿Qué? Esto era lo que yo necesitaba. No, 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 ni si te cuidas, mami. No, mire. No, no, no te lo pongo. Mayito, yo no creo que tú le vayas a negar un purito a tu papá, ¿eh? No, no, papi, para nada. Tienes que ver, coge el purito. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que a mi novia no le gusta que fumen en la casa del sol. ¿Ah, no? No. Ah, bueno, entonces me lo llevo para después. Así que guárdate el purito para después. Oye, tú sabes que tú tienes buen gusto, mijo, ¿no? Sí. Este, este para por la tarde, este para por la noche, para el amanecer y para el mediodía. Mija, ¿tú te estás presionando? Yo sí. Pero con tal gracias a la familia de mi novio que está aquí tan linda. Ay, qué bella eres. Qué bella que soy yo. Vamos a brindar, vamos a brindar. Pues, papá, vamos a ir. ¿A brindar? Sí, sí, abre, hay que brindar. No, no, es que yo no tomo. Hay que brindar, ven acá, amigo. No, 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 no. No, 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 no. No tomas, ahora hay que brindar porque hay que brindar por todo. Pero es que yo no he comido nada y no... No importa. Mayito. Sí, con la barriga vacía. Es verdad, es verdad. Yo tengo, yo tengo un poquito de hambre. Voy a preparar una picadita. Sí, voy a preparar una picadita. Yo voy con tu mamá. Una picadita, una picadita. Aquí, aquí. No se puede tomar con el estómago vacío, mi hijo. No se puede tomar así. Pero, ¿se va a comer todo esto? ¿Todo esto se lo va a comer usted sola? Va a comer tanto manito. ¿Qué tú quieres decir? ¿Eh? ¿Qué tú quieres decir? ¿Tú me estás negando un poco de comida? No, yo no, 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 Mayito. Es que yo, yo, yo quería atenderla. Que usted se siente y yo se lo sirvo. Ay, usted es linda. Es un angelito la niña. Mayito, dale, sí. Ven, papá, para que me ayude a servir la comida de tu mamá. Sí, la comida de mami. ¡Listo! ¡Listo! Ay, Dios mío, mira. No, que vamos a hacer. Yo no sé, tú le echarás agua al ron, pero la comida en esta, yo no sé cómo tú la vas a reponer. No, no, tú no te preocupes. Bueno, venga, que ya está listo. Menos mal. Sí, vamos a comer un poquitito. Menos mal. Sí, mire, ya, 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 por aquí. Yo creo que con uno es suficiente. Sí, con uno, con uno es bastante. Vamos a brindar ahora. Vamos a brindar arriba. ¿Otra vez? ¿Otra vez no? Aquí hay que brindar todas las veces que quieran. Sí, sí, sí. Pero ven acá. ¿Y por qué vamos a brindar? Por la familia, por nosotros, por la casa, por la... No, 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 es que me estoy poniendo cómodo, mi hijo, yo no puedo tan cómodo en casa. No, 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 no. No, no, no. Pero sí, está ahí. ¿Qué ha caído? ¿Qué ha caído? ¿Qué ha caído? ¿Qué ha caído? Pa, oye. ¡Toma, yo me te voy a quitar bien! No, 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 no. No, 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 no. Es que tengo, tengo sudados los pelitos, chicos. ¿Qué? Porque hay mucho calor en esta ciudad. Sube, sube, sube. Esto se va a nadar como las siete cuatadas. ¿Cómo vi? Sí, espérate. Oye, ¿qué se está haciendo? Bueno, Mayit, Mayit, ve trayendo la otra botella que esta se está acá. Y no me digas que no hay, porque cuando yo pasé yo vi que había una escondida ahí abajo. Yo sé que tú la has visto. Está bueno ahora. Una operación. ¿Eso quiere decir que lo quitaron, lo abrieron, lo registraron, lo cerraron y lo cocieron? Pero fue todo un éxito. Fue todo un éxito. Ay, mi madre. Con tal de que no le han quitado lo que más es la presión. Ay, mi madre.